Nos ha permitido consumir la relación con empresas canarias, gracias porque todo eso nos ha apoyado. Sin embargo, un tema que sigue siendo preocupación es el factor de la inseguridad precisamente aquí en Zendaya. Es algo que atemoriza, inversioniza a nosotros como empresarios y simplemente una petición, así como empujar el desarrollo, el atender estos retos, agregar uno más, uno más, que sería el atender la materia de inseguridad que nos aqueja a todos. Viene la gente, hay que tener cuidado cuando vienen de visita, están asustados, se les tranquiliza, pero sigue siendo un tema preocupante solicitar que se les dé más atención, o que sabemos que es el dolor de cabeza de hoy en día, pero solamente hacer eco a la voz de más empresarios y ciudadanos que este mal nos aqueja y nos sigue perjudicando. Gracias. Sí, estamos con eso y tomado como en cuenta lo que me estás diciendo, desde luego. En la agenda del señor gobernador me consta que está en altísima prioridad ese tema que tú comentas ahorita. Y simplemente por poner un ejemplo, esto que hemos venido trabajando con algunas de ustedes, me refiero a empresas o de las empresas donde participan ustedes, de la famosa policía militar, ¿verdad, alcalde? Que hemos invitado a veros a participar, este contingente que se está construyendo aquí en la zona militar en Irapuato. No es tampoco, no es mi tema, no es una solución mágica, pero me refiero que es un proyecto muy importante y que tiene precisamente la parte preventiva y la parte de coadyuvar a este reto. El reto es muy complejo, el que acabas de mencionar. Estamos trabajando en lo que a nosotros viene, aunque bueno, pues tengo mis compañeros en el gabinete de seguridad que están, te garantizo de tiempo completo en esto, con todo el compromiso. Y desde luego el señor gobernador, junto con los alcaldes, me consta, trabajando y con las autoridades federales. No es un problema complejo, pero sí tienes toda la razón. Tenemos que cuidarlo muchísimo, porque es un factor fundamental para el desarrollo.